¡Suscríbete al canal! Sabrán hay dos formas de conseguir esta pistolita La primera teniendo muchísima suerte en la nueva ruleta Que por cierto muchos de ustedes me mandaron capturas en Instagram De que les salió en el primer giro Lo cual pues me sorprendió bastante ya que fueron muchas personas en realidad Así que felicidades a los que les haya salido Pero a los que no y tengan mala suerte Pues deben de completar una serie de misiones para ganarse la skin base de esta nueva arma Y siempre que sale un evento por el estilo Hay muchas personas que tienen la duda respecto a ciertas misiones Así que en el día de hoy les vengo a despejar todas esas dudas Para que puedan conseguir de una manera fácil esta nueva arma Decirles que yo ya desbloqueé esta nueva arma Ya la tengo Incluso ya también desbloqueé el akimbo para ella Ya que como sabrán esta arma también se puede usar en armas duales Como la Fennec Esta arma la conseguí el día de ayer cuando salió la actualización Así que si un vato todo puñetas, todo pendejo como yo Pudo conseguirlas en menos de un día Pues ustedes van a poder con mucha más razón Empecemos con la primera misión la cual no tiene ningún misterio Es simplemente matar a 5 enemigos con armas cuerpo a cuerpo Aquí pueden utilizar tanto el cuchillo, como la hacha, como el carambit Como el este resplandor que nos dieron cuando agregaron el club También pueden utilizar el bait o lo que ustedes deciden Es una misión que se puede completar rapidísimo en cualquier modo de juego Así que pasemos con la siguiente La segunda misión es matar a 10 enemigos con pistolitas en partida multijugador Y bueno en esta misión pueden matar a esos 10 güeyes Tanto con el revólver como con la pistolita M11 o algo así se llama Y estas armas pueden tener los accesorios que ustedes quieran Como la anterior es una misión que no tiene ningún misterio Es fácil de completar Así que pasemos a la siguiente Luego nos piden matar a 20 enemigos con el revólver equipado con cualquier mira láser Para esta misión ustedes le pueden poner al revólver otros accesorios Si ustedes si lo quieren o si lo desean pues simplemente ponganle el láser La misión se cumple teniendo tanto un accesorio como 5 accesorios Pero eso si uno de esos accesorios debe a fuerza de ser una mira láser La siguiente misión también tiene que ver con el revólver y debemos de matar a otros 20 güeyes Sin embargo en esta ocasión el arma tan solo puede tener 3 accesorios Esos 3 accesorios pueden ser cualquiera La culata, la mira, un cañón largo, un silenciador, un cartucho de extra, un gatillo diferente Pueden ser lo que ustedes quieran pero deben de ser a fuerza 3 No pueden ser 2 ni tampoco 4 deben de ser 3 Y la siguiente misión es tal vez la que a muchos le está confundiendo Que es conseguir la medalla de apuñalador 3 veces Varios de ustedes me han mandado mensaje también en Instagram Diciendo que no saben cual es esta medalla Y bueno esta medalla se consigue muy fácilmente Ustedes lo único que deben de hacer es matar a enemigos con armas cuerpo a cuerpo Pero cuando estos estén de espaldas Si tu matas a un enemigo con cualquier arma cuerpo a cuerpo Pero este vato está frente a ti o está un poquito a tu costado No te va a contar esta medalla Para sacarla a fuerza debes de agarrarlos de espalda Esta misión yo la conseguí en un punto caliente en el mapa de Shipman Porque ahí pues como es un mapa pequeño puedes encontrar rápidamente a enemigos Y puedes jugar por los pasadillos que tiene el mapa Para agarrarlos por sorpresa de espaldas Aunque si a ustedes se les dificulta agarrar a los enemigos de espaldas Que no creo que a nadie se le dificulte Lo que también puedes hacer es sacar un carrito de Hallwheels Y en eso cuando esté electrocutándose Pues tú lo agarras por la espalda Y te va a contar esta medalla de apuñalador Tan solo se necesitan 3 medallas Así que tan solo necesitas matar a 3 güeyes de espaldas Por lo tanto es una misión también bastante fácil Y por último sigue la misión más complicada Al menos en mi opinión Que es matar a 20 enemigos con cualquier pistola Pero con disparos en la cabeza Esta misión es una de las misiones clásicas Que se deben de completar para sacar el camuflaje de oro En cualquier tipo de arma Y es debido a esta misión que yo no me he animado A sacar camuflaje de oro en todas las armas Porque se me complica mucho matar enemigos con disparos en la cabeza En este caso tú puedes usar tanto el revólver Como la pistolita común y corriente Y le puedes poner los números de accesorios que tú desees Si quieres llevártela sin accesorios eso cuenta Y si quieres ponerle 5 accesorios también cuenta Para esta misión yo utilicé la pistolita normal La M11 no sé qué Aunque posiblemente hubiera sido mejor opción utilizar el revólver Ya que al ser más potente Necesitarías tan solo 2 tiros en la cabeza O si ya agarras a un enemigo medio indefenso Puede ser que con tan solo uno se petateara Esta misión yo la conseguí en el modo 10 contra 10 Que está disponible justo ahora Ya que ahí es normal encontrarte a güeyes reales Pero también encontrarte a bots Entonces yo lo que hacía era aprovechar cuando me encontrara un bot solito e indefenso Y le vaciaba todo el cargador apuntándole directamente a la cabeza No siempre funcionaba pero al final conseguí la misión Otra cosa que ustedes pueden hacer si están haciendo esta misión Y se les dificulta demasiado Es hacerlo del carrito de Hallwheels Ustedes sacan la racha del carrito de Hallwheels Y después electrocutan a un bot Cuando no haya nadie cerca O cuando al menos haya solo bots cerca Y cuando el bot esté electrocutándose Pues tú le vacías todo el cargador en la chompita Y te cuenta como tiro a la cabeza Sin embargo esa forma es muy tardada Porque deberías de sacar 20 carritos de Hallwheels Y le agrega un poco más de tiempo a la misión Otra cosa que también puedes hacer para completar esta misión Y si tienes amigos Es jugar con tus amigos una escuadra de 5 güeyes Y poner de modo todos contra todos Que ahorita también está disponible dentro del juego Y si se meten los 5 en una partida de todos contra todos Lo más seguro es que ya no los emparejen con otros güeyes reales Y todos los demás en la partida sean bots Entonces lo que tú debes de hacer es pedirle a tus amiguitos Que pues básicamente se formen en hilerita Y le destroces la chompa a cada uno de ellos No es la forma más honorable de conseguir esto Pero pues puede funcionar Y últimamente tampoco eres un jugador profesional Así que puedes hacer estas artimañas y conseguirla De hecho esto también funciona para los camuflajes de oro en cualquier arma Puedes jugar con una escuadra de 5 en todos contra todos Y pues pedirles el favor que se dejen matar Obviamente deben de ser tus compas Porque si te metes aún todos contra todos Y estás tú solito pues te van a partir la madre Pero bueno por último debemos de matar a 20 enemigos Con ya la nueva arma la .50GS Equipada con 2 accesorios Esta no tiene ningún secreto Simplemente ustedes deben de jugar con la nueva arma Para subirla de nivel Y una vez que ya estén en un nivel como el 3 o el 4 Ya le pueden poner nuevos accesorios En total deben de ser 2 Matan a 20 güeyes Y se les desbloqueará ese bannercito Ahora bien con el akimbo deben de hacer lo mismo que con la Fennec Para conseguir el akimbo en esta pistolita Debes de matar a 3 güeyes seguidos sin morir 20 veces Es decir hacerte una triple kill Aunque no es a fuerza que sean las kills seguidas Y no morir en el intento y hacer eso 20 veces Esta misión yo pensé que iba a ser más complicada Pero la verdad es que no estuvo tan difícil Para hacer esta misión yo lo hice en el mapa de Shipman En un punto caliente Ya que ahí era más fácil encontrar a personas Y por lo tanto tenía mayor probabilidad de hacerme una triple kill Y no morir en el intento Lo que les aconsejo para esta misión Es que obviamente si eligen el punto caliente en Shipman No se vayan directamente al punto caliente Porque ahí van a estar todas las personas Ustedes mantengan su distancia en cada punto Para así más o menos cachar a los enemigos Cuando vayan por el punto caliente Pero bueno amiguitos míos Básicamente eso es todo Espero que esta pequeña guía les sea de utilidad Para que ustedes puedan conseguir esta arma De una forma fácil y sencilla Les repito que lo más recomendable Es que jueguen punto caliente en Shipman O en otro caso el modo 10 contra 10 Que ahorita está disponible Sin más que añadir decirles Que el día de hoy estará haciendo un pequeño sorteo de copons Equivalentes a más o menos unos 3 giros en la ruleta Para que ustedes puedan probar suerte En la nueva ruleta del Nicto Legendario Ya saben que el link de mi canal a Trovo Siempre se los dejo en el comentario fijado Sin más que añadir yo me paso a retirar Coman frutas y verduras Y tomen mucha mucha agua Adiós